¿Qué es la colonización de la subjetividad? Lo que les voy a contar hoy es un poco lo que invierta en mi libro que comentó Mañera, colonización de la subjetividad. Bueno, estamos en una época del neoliberalismo donde se produjo una transformación del capitalismo que ya no se trata de un capitalismo industrial donde no solo se trata de la extracción de turbanía que tiene una parte que es el causador del problema, sino que ya en este capitalismo financiero lo que se juega es toda la subjetividad, no haya una parte, va por toda la subjetividad. Esto no lo digo yo, sino lo dijo Margaret Thatcher en los noventa, ¿no? La economía es el peto y el objetivo es el arte. Entonces, el paradigma social del capitalismo neoliberal es la masa. Es un modo, vamos a decir, no discursivo, pero sí es social. Por ahí no es hoy la oportunidad para analizar la masa y la presentidad, sino que estamos enfocados en la neurociencia. Pero esta subjetividad y esa colonización neoliberal es el mayor triunfo del neoliberalismo. No es posible la aplicación del neoliberalismo sin esta colonización de la subjetividad. ¿De qué se trata? De una humana circulación invisible de las mentes y de los cuerpos a través de tres agentes, justamente los medios de comunicación, la invasión y la salud mental, en la imposición de una hegemonía determinada. Entonces, es una manipulación social sobre mentes y cuerpos. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos teóricos de esta colonización de la subjetividad? Tres. Tres fundamentos teóricos que yo voy a contar. Autoayuda, todas las terapias de autoayuda, que son terapias del yo y del engrandecimiento yoico, que terminan como tan como resultado de la auto explotación del individuo, en esto de tú puedes, más, tú puedes, hay que ser positivo, la ciudadanía, la imposición del sexo feliz, este, ¿no? El segundo fundamento es las críticas de marketing y de publicidad y de la propaganda, y el problema biológico llevado a la educación y a la salud mental. ¿Qué se obtiene? Se obtiene un sentido común, con discurso único, digitado por el poder, una masa de autómatas, unificados, con una retórica vacía, banal, automática, sin pensamiento crítico, y una subjetividad calculada por el marketing y los intereses. Un totalitarismo comunicacional, semiótico, y un totalitarismo de la normalidad. ¿Qué es cuál es? Esta normalidad se divide con una cifra. Se habla de trastornos generales. En este sentido se quiere aplastar al sujeto, al sujeto del psicoanálisis, al sujeto del lenguaje, ¿no? A un trastorno general. El neoliberalismo organiza la cultura como un negocio. Entonces se habla, se instala, se naturaliza, se camina en manos, se miden rendimientos, se miden objetivos, eficiencias, se ponen etiquetas, etc. ¿Cuáles son los imperativos de la cultura? Los imperativos son consumo, rendimiento, rendimiento ilimitado, el imperativo de ser feliz y de ser positivo. Estos imperativos de la cultura se proyectan. Se proyectan, si ya, en calidad de súper yo, de voz, desde el interior, hostiga, se agarraje más sexualmente al sujeto, que es lo que se puede llamar el fabricismo voluntario. Digamos, que los sujetos ya, desde esa voz, funcionan desde el interior, diciendo consume, consume más, consume, nada alcanza, ¿no? Esto ha llevado, no solo a los objetos tecnológicos, a las adicciones, a los fármacos. Digamos, que el estimulista no alcanza, ese estimulado está metido en todos los aspectos de la cultura. Baja pensar, o grado, o doctorado, o doctorado, nada alcanza, ¿no? Entonces, el sujeto nunca da por la talla y se obtiene una subjetividad deudora, perturbante. Un individuo pasivo, consumidor, apolítico, sin pensamientos físicos, sin determinados, sin determinismos históricos, simbólicos, memoria, etc. ¿Qué encontramos, o qué estamos viendo? Que constatamos jóvenes detenidos, niños etiquetados, de una sociedad médica y sanada. Ahora, como les decía, uno de los fundamentos es el paradigma biológico llevado a educación y a salud. Nosotros los psicoanalistas pensamos que las nuevas ciencias no son ninguna modernidad. Desde nuestro punto de vista, es un anacronismo pre-freudiano. Freud, siendo neurólogo, antes de inventar el psicoanálisis de 1895, escribió el proyecto para neurólogos. Como neurólogo, intentó explicar todo el aparato psíquico por la vida de la neurona. Una vez terminó de escribir este proyecto, dice, esto no me sirve. Casi la vida de la basura lo ha publicado en el 1950, ¿no? Y dijo, por esta vía no voy. No me conduce. La neurona debe el aparato psíquico. Entonces, fíjense, usted habla de 1895. La lógica de la madona no es de ahora. Ahora, por otro lado, Freud, como neurólogo, hizo un estudio muy interesante en el que se conoció, parálisis orgánicas de lo que va a llamar parálisis histéricas. Y en ese estudio comparativo de parálisis histéricas y parálisis orgánicas, Freud conoce que la lógica del padecimiento y de los síntomas no coincide con la anatomía del cerebro. No coincide. Entonces, Freud rompe, se aleja de la neurología, descubre el inconsciente y, entre otras cosas, además de descubrir el inconsciente, descubre que hay un nuevo cuerpo. Y ofrece a la cultura y a la civilización un nuevo cuerpo que no es el organismo. Es un cuerpo que sufre, un cuerpo que se afecta, un cuerpo que tiene angustias, un cuerpo erótico, que llama función a su descubrimiento, donde a uno de los descubrimientos es un concepto que cuenta en el psicoanálisis, otras terapias no cuentan con este concepto. Diferencia en psicoanálisis, todo atractivo, es un concepto importante en el psicoanálisis. Y descubre, Freud, que la sexualidad de la singular, las agumbias de la singularidad de la singular, que lo normal, la norma, es la diferencia, es uno por uno. No hay, esto es lo que quiero decir, no hay normalidad, no hay universalidad, no hay totalitarismo de la normalidad y que la singularidad de Freud es un derecho humano. Porque la normalidad en salud mental tiene más que ver con una moral y siempre en el poder. Bueno, entonces, nosotros los psicoanalistas no hablamos de trastornos generales, por los que acabo de mencionar, sino que hablamos de síntomas. Los síntomas son singulares. Quienes decirle que algo es síntoma para sus hijos. Entonces, ¿qué quiere decir un síntoma? Es un mensaje dirigido a alguien psicoanalista y un mensaje a ser recifrado que porta una verdad de sufrimiento, más un modo de padecimiento en el cuerpo, una satisfacción erótica. El erótico en Freud no solamente tiene talidad, son modos de satisfacción que se instalan. Esos modos de satisfacción se viven como sufrimiento. Entonces, esto que quiere decir que no es un trastorno de alguien externo que decide qué le pasa a tal persona y qué tiene que hacer con esto. Entonces, después de Freud vino a la cárcel, a la francesa, aportó la lingüística, la matemática, la psicología, la filosofía, el diagnóstico, la literatura, etc. Entonces, los psicoanalistas pensaban que la angustia es una oportunidad para un sujeto. Muchos filósofos siempre gustaban, como la angustia, que agrega, etc. No salte. Entonces, no es un drama existencial la angustia. No hay por qué silenciarla. Freud incluye la angustia como drama existencial a los análisis. Entonces, en su última sección del síntoma, ubica la angustia como corticonulcial. ¿Por qué silenciarla? ¿Por qué no medicarla? ¿Por qué medicarla? Entonces, lo que nosotros pensamos, el sujeto no debe reducirse a una cifra, que el sujeto no entra en las formas generales, la normalidad es la diferencia, que decían, no hay adaptación, no hay mundo feliz para nosotros, sino que es un saber hacer con el malestar. Entonces, es poca cosa saber hacer cada uno con el malestar. Ahora, uno de los mayores grupos del libro ibérico es haber instalado la creencia de una supuesta normalidad en los sujetos. Y muchas veces, lamentablemente, esa normalidad siempre depende de alcanzar con el fármaco. Entonces, la ciencia, nosotros pensamos que no es el alma de ella solamente que hace, que quiere que tiene buenas intenciones y así del bien, sino que la ciencia también está encabezada por el libro ibérico. Entonces, el libro ibérico fue tomando las preguntas, ¿no? Fue dispariendo las preguntas. Entonces, se inventan enfermedades, como el TDA, la ADD, y en la base de las enfermedades está uno de los emporios, imperios que manejan el mundo, que son los laboratorios, y no es casual. Para terminar, si me faltan dos minutos más, voy a contarles una pequeña historia. En 1879, nace un niño, Prusio. Prusio empezaba con una disciplina muy distinta. El colegio de la ecuatoria también era distinta. Este niño tenía dificultades y pensaba que tenía un retraso mental. Más adelante, cuando comenzó a hablar, había mis labios, el silencio, repetía y daba en las frases que pronunciaba. Tenía rabietas, explotaba las rabietas. Estaba siempre en un punto de inquietud. No lograba darse a los colegios. A los 15 años, empezó a escaparse de los colegios. El padre le regaló una brújula y se aísla con esta brújula, ¿no? Investigando. Entonces, ¿qué hubiese pasado con este niño en el siglo XXI? Seguramente le íbamos a encontrar un diagnóstico de un trastorno, ¿no? Para designar eso que le ocurría. Seguramente hubiéramos dicho que el problema de este niño se trataba de los trastornos generalizados de desarrollo y su retraso en el habla. Hubiésemos dicho que se trataba de un autismo, un síndrome de extranjero. Más adelante, con las rayetas, lo que hicimos introducido en la categoría de trastornos conductuales. La identidad, junto con el bloqueo de los organismos, hubiera centrado al PDH. Las huidas del colegio, las desadaptaciones, hubiesen dicho trastornos poco subsisionistas de salientes. Pero ese niño no decidió ninguno de estos rótulos y no hizo ningún tratamiento, pero se relacionó con un tío, el tío Jacob, que era un ingeniero con buenas formaciones en matemáticas. Y comenzó una etapa de aprendizaje impulsado por el trastornos frente a los descubrimientos que sufrió tras mi vida. Y así, poco a poco, se convirtió en Abraham Einstein. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.